¡Hola! ¡Muy buenos días! Bueno, la que se está liando, ¿eh? Con todo el tema de Rubius, que se va a Andorra Con toda la gente que está allí Con lo que nos quedamos, bla, bla, bla Que por cierto, ¿vosotros qué opináis? ¿Os iríais a Andorra si ganaseis unos 4 millones de euros? Bueno, aquí os quitan dos ¿Os iríais ahí para ganar más? ¿O os quedaréis en casa con vuestros colegas? Aunque ganaseis menos Aquí voy a hacer un paréntesis Porque el Rubius al final, todos sus colegas Se han ido también a Andorra O sea que sus colegas no están aquí, están allí ¿Sabéis? ¡Bruh, brr! Difícil situación Bueno, hacer un debate ahí en los comentarios Si eres partidario Cada uno haga lo que salga del pito O que por el contrario tienes que tributar aquí Bueno, aquí todos somos amigos, chicos Venga, ponedlo abajo Bueno, pues voy a aprovechar la situación Para explicaros a todos Tanto a streamers como a los viewers Lo que gana el creador de contenidos En las diferentes plataformas Porque mucha gente estáis donando dinero Y no sabéis lo que realmente nos llega, ¿eh? Os vais a llevar muchísimas sorpresas De verdad, es que vais a flipar Venga, vamos ahí Poco a poco Empecemos con YouTube Desde hace bastantes meses YouTube tiene la opción Además de hacer el follow o suscribirse El de unirse a miembros O sea, hacerse miembro de un canal Con el botón este que pone unirse Perfecto Pues aquí cada canal puede poner el precio que quiera para sus niveles Pero vamos, lo normal es que sea 4,99 O sea, 5 euros el nivel 1, ¿eh? ¿Vale? Por ejemplo, nosotros con ese nivel Te dejamos ver los vídeos anticipadamente Te damos la pulsera Te la mandamos a casa con las pegatinas Un carnet de vid Entras en sorteos, bla, bla, bla Luego habría más niveles Nivel de 10 euros, bla, bla, bla ¿Vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en los niveles de singles Toda la estadística esta que vamos a hacer Va a ser como que donases 5 pavos a un canal Así que ahora, para que me creáis Me voy a las estadísticas de mi canal Para que veáis lo que estamos ganando Vale, aquí en la pestaña de miembros del canal Vemos como tengo 29 miembros Que reporta un beneficio de 40,20 27 de ellos son de nivel 1 De 4,99 Y 2 de 9,99 Así que en realidad tendría que ganar 155 euros Pero tan solo llegan 40,20 El resto se lo queda a Google Porque YouTube necesita dinero Son pobres Google ¿Qué te crees tú? O sea, ha quedado todo el dinero O sea, que a mí solo me llega el 27,5% de la donación Y luego también en YouTube estaría el tema del superchat Es decir, las donaciones en los directos o en los estrenos Y aquí, como podemos ver en las propias bases de la plataforma YouTube se queda con el 30% de cada donación O sea, que a nosotros nos llega el 70, ¿ok? Te estás quedando loco, ¿verdad? Bueno, pues esto no ha hecho nada más que empezar Así que antes de pasar a Twitch Veamos lo que pasa con Patreon Y es que esta es una de las plataformas Que más usan los creadores de contenido Para recibir donaciones Y es por algo Mira, vayamos a ver nuestras estadísticas Bueno, pues aquí vemos que somos 364 mecenas Que reportan unos 1.000 euros al mes Con estos beneficios La plataforma tiene varios planes del porcentaje Que te van a quitar Y ellos te dan algunas cosas más, ¿sabes? Pero vamos, lo normal es el 5% Que es el pro, el basic Que además es el mínimo Pero bueno, todo esto lo vamos a ver mejor explicado En esta gráfica, ¿vale? Aquí vemos que en enero de 2021 1.324 euros Antes de hacer las rebajitas que te van a hacer Porque ellos van a meter Comisión por gastos, 139 Y comisión de la plataforma tan Al final llegan 1.076,35 euros O lo que es lo mismo Alrededor del 81% del total Llega al creador de contenidos Que la verdad está bastante bien Y ahora sí que sí Llegamos a Twitch ¿Estamos haciendo milloneros de la gente Con nuestras donaciones? Sí Pero a lo mejor no tanto como creías O más Yo aquí las cuentas se hacen bastante fáciles Porque Twitch te deja ver los números Muy rápidamente A ver, antes que nada Hay que explicar dos cosas En Twitch hay dos maneras de suscribirse Con Prime Que este como es mi canal Pues no saldría Pero sale aquí con Amazon Prime Si tienes Amazon Prime Te puedes suscribir todos los meses O sea una vez al mes A un canal Y le donas Sin tú pagar nada Porque ya has pagado Cuando has hecho Amazon Prime Y con los niveles Que son los tiers ¿Vale? Que valen también pues 5 pavos Perfecto Sabiendo esto Nos vamos a mis estadísticas Que están aquí Y aquí vemos las suscripciones de pago Que son las tiers 1 Las de que valen 5 euros ¿Vale? Aquí vemos Tengo 160 suscripciones de nivel 1 Vale Por las suscripciones de pago Tengo 35 Y me generan 82,44 dólares Por lo que cuando he hecho las cuentas Espero que estén bien De los 5 dólares que paga la gente Al streamer Solamente le llega 1,99 euros Y luego estarían las suscripciones Prime Que son estas Que no te dice el número Pero si hacemos la resta Pues de 35 a menos 160 Pum, pam, pum Nos sale que De lo que pagas Que son 36 euros Con Amazon Prime No sé si más o menos Que son unos 3 euros al mes ¿Vale? Con los 3 euros al mes Al streamer le das 2,04 euros O sea que sería cerca del 70% De los 3 euros que paga Lo que pasa Como lo pagas indirectamente Pues aquí es un poco raro calcularlo Pero vamos Para que te hagas una idea No hay que olvidar Con este tema de las suscripciones Que los muertos de hambre Los mortales Nos llevamos eso 1,99 2 euros Por cada suscripción Pero los streamers pros Los picheros Que son Ya sabes cuáles son los pros Bueno pues esos En vez de el 40% Se llevan hasta el 80% Según la negociación Que tengan con la propia Patforma Así que Con cada suscripción Le estáis dando Alrededor de 4 euros Así que luego Hacer las cuentas Mira ¿Sabes cuántos suscriptores Tiene este Twitcher? Y pues si tenéis curiosidad O directamente queréis activar Vuestra envidia Aquí tenéis el ranking De los Twitchers Con más suscriptores ¿Vale? Aquí tenéis tier 1 Tier 2 Tier 3 El precio Bueno ahí estaría Multiplicarlo por 4 euros Por 8 Por 20 Bueno Y entonces saldría Que el número 1 Pues gana unos 150.000 euros Al mes ¿Vale? Aquí tuvimos a Ibai Que sería el primer español Pues estaría entre Ciento y pico mil También al mes Bueno aquí Pues también está AuronPlay Bueno toda la gente Y TheGrefg Y luego habría que sumarle a esto Todos los bits Bueno si quieres aquí Hacer cálculos Para ser más feliz Pues los haces Si no pues también Mucho dinero Mucho 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 Y después tendríamos Las donaciones en el chat Que son los llamados bits ¿Ok? Atento Porque 100 bits Es 1 euro ¿Vale? Entonces si yo dono 500 bits A un streamer en el chat 500 bits Lechero de motora Lechero de motora 500 bits Pues bueno Al streamer le llegan Esos 5 euros limpios Lo que pasa Que a mí comprar Trasladar De euros a bits Me han metido una sablada En vez de 5 euros 5 euros Es 7,65 euros Por comprar 5 euros en bits Así que Aquí todo ese dinerito Se lo lleva la plataforma Pero si Los bits que llegan al streamer Eso se los lleva al 100% Lo que pasa es que Le han metido la clavada Aquí va a comprar los bits ¿Vale? Como veis Siempre gana la banca Ahora toca el turno De ver lo que pasa con Paypal Aquí en la página Podemos ver lo que se llevan Que es 0,35 euros Más el 1,9% De la transacción ¿Vale? Este sería el total De esta manera Que si ganamos 5 euros Pues solamente Llegarían 4,55 Bueno Solamente Está bastante bien La verdad Y por último Os quiero comentar Lo que pasa con el merchandising Y aquí vamos a meter Tanto el libro Como nuestras camisetas ¿Vale? Que son estas que vendemos En T-Spring Venga Pues empecemos con el libro Buah Está guapísimo Nos lo hemos curado Bueno ¿Cuánto nos llevamos nosotros? Aquí normalmente Esto ocurre en todas las historias Iguales igual A no ser que el escritor Sea muy pro Y le suben el porcentaje Pero lo normal Es que el creador Se lleve un 10% Del precio total Del libro ¿Vale? Pues si nosotros No hay 12,3 Creo que es el libro Pues lo teníamos Bueno, lo pongo ahí Pues el 10% de eso Y luego a dividir entre 3 Porque somos 3 creadores O sea que nos sale A 50 céntimos O 40 céntimos Cada uno Y aquí si queda igual Que lo compas en una librería En Amazon En la librería De Fnac Nos vamos a llevar siempre El mismo porcentaje Porque está en el contrato Y esto es en todas las historias Iguales ¿Vale? Aquí no se puede hacer mucha hostia Así que ya veis Que no nos vamos a hacer millonarios Podéis comprar el libro Con total tranquilidad ¿Eh? Todo sea El disfrute vuestro Y luego tendríamos Las camisetas ¿Eh? World Marchion Aquí están trasudaderas Boinas Bueno, no sé Lo que vendamos Y aquí ¿Eh? La plataforma Vete bastante hachazo Bueno, y el porcentaje Es el que vence aquí Nosotros Para que lo sabáis Hagáis cuentas Nos llevamos 2 euros 2 euros y medio Por cada artículo vendido Porque aquí puedes poner El precio que quieras tú ¿Eh? Pues claro Toda esa diferencia Te la lleva a ver Pero es que claro Sería súper caro Pues tampoco nos vamos a flipar 2 euros y 2 y medio Creo que nunca voy a Amortizar el gasto que hice Para que hicieran los diseños Pero bueno También están guapísimas Tenemos el mejor canal de YouTube Hay que tener el mejor canal de YouTube Así que gente Ya sabéis Estas son todas las opciones Que más o menos Tiene un canal de ser monetizado En los anuncios Pero es otro jaleo Este va Con el CVM Este de los narices Que va variando Y es un Cristo Si queréis Otro vídeo os lo explico Para los canales pequeños Es muy importante Este tipo de ayudas Porque Ya ves Por ejemplo Nosotros no tenemos vídeos Los vídeos monetizados Son muy pocos Y nos están haciendo Bastante la puñeta Y es la única forma De ingresar Así que Si queréis Para nosotros Lo mejor es Que os hagáis Patreon O sea Ni tier 1 de Prime No sé qué No Os hagáis Patreon Y nosotros os mandamos a casa Todo el pack de pulseras O sea Vas a ir morando todos Tú te haces Y yo te llevo a casa Cosas Copísimos regalos Y luego entras en sorteos Y toda leche Así que Si quieres Pues te dejo el Patreon abajo Y si no Pues bueno De todas maneras Esto vale tanto para mi canal Como para la mayoría Así que Si quieres un canal Que le gusta Que te gusta Y quieres apoyar Habla con él Que seguramente Le venga mejor Patreon Pero bueno Aquí cada uno es especial Yo no hablo En nombre de todo el mundo Solamente quería exponer los datos Y que os sirvan Para conocer un poquito mejor Las redes en las que estamos ¿Vale? Espero que os haya ayudado Y si os mola Pues compartir contenido Para abrir los ojos a la peña Espero que no me banen Por eso ¡Aaah! Que susto, eh Madre mía Todavía estoy por aquí Madre mía que tonto soy Oye tío Ahora que estamos solos ¿Por qué no te suscribes al canal? Que es la hostia Toda leche For president Yo no tengo nada Es que esto Pelita Pelita dulce No sé cómo se dice Pues da igual Uff Esto tendría que repetirlo Lo voy a dejar así ¿Vale? Así queda más natural Que bonico Dame un beso